Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Pero si no hubieras escuchado hablar a esa gente, no te habrías ido. Juan Viva llamó a sus padres de una manera tan distante. Esas personas no debería ser la palabra con la que llamarías a tu familia. La miré sorprendida. ¿Cómo es tu relación con tus padres? No me has hablado de ellos. Nada interesante. Juan, vamos a ver el dormitorio. Juan Viva cambió de tema y me arrastró al segundo piso. No había paredes, sino puertas de cristal para ayudar a que se enfriara. Duermo aquí, espacio abierto. Mirame alrededor y me detuve en una esquina vacía. Aquí está vacío. Deberías tener un cuadro colgado aquí. No quiero nada ahí. Pero hay un agujero en la pared. ¿Antes colgases algún cuadro? Tus ojos son demasiado buenos. Si quieres una foto, puedes colgar nuestra foto. Tonta, ¿es tu habitación? ¿Cómo es que colgaré nuestra foto en tu habitación? Me reí entre dientes y cambié de tema. Entonces, dormiré en la pequeña habitación de abajo. Debes ser para un invitado. Juan Viva se quedó inmediatamente en silencio. ¿Vas a dormir ahí? Sí. No será cómodo convivir con el dueño de la casa. Probablemente quisieras algo de privacidad. La habitación de abajo no está limpia. ¿Puedes dormir conmigo esta noche? No parece sucia. ¿Puedo limpiarla rápidamente? No, no puedo dejar que mi invitada haga la limpieza. Es vergonzoso. Pero, ¿no quieres acostarte conmigo? Era una pregunta extraña, pero no respondí. Solo sonreí en respuesta. Claro que sí, pero... Solo eso. ¿Dormirás aquí esta noche? Juan Viva rápidamente cerró la conversación. Miré a mi alrededor y luego noté que ella ya se había quitado la camisa. Ahora llevaba solo un sostén en la parte superior de su cuerpo. Oh, ¿ya te quitaste la camisa? Sí. ¿Qué pasa? ¿Estás siendo tímida? Juan Viva arqueó las cejas. Pensé que estábamos bien como antes. Nos duchábamos juntas. Eso fue hace 10 años. Me pone un poco nerviosa verte así. Si es solo eso, pronto te acostumbrarás. Dijo Juan Viva. Se desabrochó los pantalones y caminó para buscar la toalla. Vi su piel suave y brillante y contuve la respiración. Me sorprendí cuando se despojó de sus pertenencias por completo. ¿Puedo pedirte que pongas mi ropa en una canasta abajo? Ahora me daré una ducha. De acuerdo. La pequeña niña entró al baño. Seguí su pedido recogiendo su ropa. Y luego la coloqué en la canasta de abajo. No pude evitar mirarlos. Espera. Ese sujetador se lo compré hace 10 años. Ella todavía los usaba. Miré hacia el segundo piso donde ella estaba ahora. Me quedé impresionada con ella. No puedo creer que ustedes hayan estado en su cuerpo durante 13 años. Y ahora estaba hablando con un montón de ropa. Descarté ese pensamiento sucio y los puse en la canasta de abajo. Agarré mi propia mochila y volví a subir. Juan Viva salió rápidamente con el cabello mojado e hizo un gesto de que ahora era mi turno de hacerlo. Deberías darte una ducha e irte a dormir. Ok. Primero pondré mi mochila aquí. Tú decides. Juan. ¿Esos sujetadores y bragas son las que te compré hace un tiempo? La pequeña niña me miró y sonrió lindamente. ¿Por qué? Parecen tan familiares pero aún son nuevos. Nunca lo sucede desde que me los diste. Por eso parecen nuevos. Pero los puse en la canasta. Acabo de usarlos hoy. ¿Los usaste justo ahora que me viste? Ya sirven para el propósito. Juan Viva dijo sonriendo. Estaba confundida pero no sabía qué preguntar. Recogí mis cosas, cepillo de dientes, toalla y otros elementos necesarios para baño. Entonces me di cuenta de que ahí también había una cesta. ¿Por qué me pidió que bajara las escaleras? Ella me confundía mucho últimamente. Salí del baño y me sentí bien cuando el aire acondicionado de la habitación golpeó mi piel. Pero fue aún más agradable ver a Juan Viva en pijama, con gafas, leyendo en su cama. ¿Fue esto un sueño? Viviría con Juan Viva una vez más. ¿Qué estás pensando? Dijo la pequeña niña y levantó la vista del libro como si supiera que estaba siendo observada. Lo siento. Solo estaba pensando. Esto es como un sueño. Me sorprendió que ella pensara lo mismo. Sonreí tímidamente. Ahora llevas gafas. Tengo que leer mucho. ¿Me veo fea? No. Es simplemente extraño pero me gusta. Dije que me acerqué para sentarme al otro lado de la cama. Esto se siente bien. Tal vez ahora tenga que usarlo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque te gusta. Juan Viva sonrió con sus finos labios. Su rostro me hizo sentir sensible. Algo cambió en ella. No estaba segura de que fuera su sonrisa juguetona o sus ojos los que me ponían nerviosa. No estaba segura de que fuera su sonrisa juguetona o sus ojos los que me ponían nerviosa.